Con un gran escenario que recreaba el interior de una casa, CredeCop cerró con éxito la Feria de Vivienda 2017. En la institución quedaron muy satisfechos con la cantidad de personas que llegaron con la intención de cumplir el sueño de tener una vivienda propia. Gracias a Dios hemos recibido bastantes clientes por acá, los cuales han recibido bastante asesoría profesional en el tema constructivo, en el tema de financiamiento con CredeCop. Estamos muy contentos por la apertura a visitarnos. Los profesionales de CredeCop atendieron las diversas dudas que tienen las personas y ofrecieron las facilidades para pasar de un sueño a una realidad. Nuestra feria está dedicada precisamente a motivar a la población a construir su casa, comprar lote, construir, remodelar. Entonces CredeCop, debido a que ha sacado o modificado un producto con una muy baja tasa de interés, quiere comunicarlo, ¿verdad? Para que todos sean partícipes de este gran beneficio. Aunque la feria ya terminó, el producto que se expuso para vivienda continúa, por lo cual las personas pueden llegar y hacer sus consultas. Sí, correcto. La feria estaba enfocada en este par de días, sin embargo nosotros vamos a mantener, es un producto de CredeCop. Lo que hemos querido es hacerlo más llamativo, ¿verdad? Y comunicarlo ampliamente, pero aquí vamos a tener a todos los compañeros dispuestos a brindar esa información para otorgar ese beneficio. El dinero en solo tres semanas es uno de los aspectos que hacen muy llamativo este producto de CredeCop. Ah, sí, claro. Es que en CredeCop siempre pensamos en que el servicio al cliente es muy importante y sabemos que hoy en día, mientras más ágil somos, los clientes van a apreciar esa prontitud. Entonces nosotros formalizamos el crédito en menos de 22 días. La feria se realizó por dos días.